Hey, buenas, ¿qué tal? Hoy estoy con un nuevo juego llamado Fortnite, jugando con mi Zogamortime y Bag Fernández. Fortnite es un sandbox donde se centra en explorar, en búsqueda de recursos y construir, para luchar contra oleadas de monstruos. Se puede jugar hasta en equipo de 4 y tiene 4 clases de personajes, ninja, explorador, soldado y constructor. Hay cientos de habilidades que desbloquear, podemos mejorar armas y personajes, también podemos tener varios equipos para que nos vayan consiguiendo recursos. Podemos también poner NPCs para que defiendan nuestra base, vamos, el juego tiene una brutalidad de contenido y aún está en Early Access. Os tengo que decir que el pack básico vale 40€, pero a lo largo del 2018 lo pondrán gratis. Y en este vídeo vais a ver una de las primeras oleadas, y ya no digo nada más, y os dejo con el vídeo. Pero te puede salir en calidad normal, común. Ah, vale, vale, pues guay. Ahora aquí el tema está en que coge, rompe coches, árboles y coge materiales. Porque los materiales que cojas aquí son los que tienes siempre, o sea, es persistente. Para la siguiente misión los tendrás, y para tu base mejorártela los tendrás. ¿Aún no has entrado? Pues eso parece, ¿no? No sé, yo estaba esperando que pusiera aquí. Ah, pero ¿las da a lanzar? Ahora le he dado a lanzar. Estaba cambiando el héroe, coño. He cambiado al héroe y ya me he quedado ahí. ¿Y vosotros que ya estáis dentro, sin mí? Claro, claro, estamos aquí reventando cabrones. Que chulo, yo no había visto nada de esto. Nada, pues a reventar coches y árboles y de todo. Sí, puedes entrar en las casas y hay baúles y demás que pueden darte cosas buenas. Sí, sí, normalmente si llegas hasta la azotea te encuentras... Hostia, un cofre épico aquí, ¿en serio? Encuentras cosas. Usted, qué guapo tú. ¿Qué me ha salido? Cordel fibroso. Repetamos esto. Bueno, hay otro cofre épico aquí. A ver, estoy recetando el loto. Cada uno vamos a tener una base, digamos... Sí, cada uno tiene su base. De hecho, si jugas esa misión, si... Por ejemplo, si jugáramos esta misión que fuera en tu partida, veríamos tu base. Pero no la podemos modificar ni nada. Nosotros no. Eso es raro. Creo que hay que dar permiso o algo. Sí, hay que dar permiso y no sabemos cómo se hace. A lo mejor no tiene esa opción todavía activada o cualquiera sabe. No puede ser. Eh, no era coseose, pues ahora es coco plus. ¿Eso qué es? Se habrá cambiado. Lo han cambiado. Bueno, aquí realmente ahora lo que tenemos que hacer es... Usa el hacha para los árboles, Bug, me dice uno aquí. ¿Eso es verdad? ¿Por qué? Usa el hacha para los árboles, me dice uno. No, no, aquí el pico es para todo. Eso, eso, eso creía. Luego hay un hacha, pero es como arma de ataque. No, hombre, igual el hacha sí que te da más madera. Puede ser, no lo sé. No lo sé, puede ser. Pero bueno, te tiene que salir el hacha. Claro. Ahora, como sigamos así, vamos a reventar la Cigantera. Ah, que llena, chica. Sí, esa la tenemos que... Bueno, matamos a los zombies y se supone que la salvamos entonces. Y yo por ahí a mi puta boli, vosotros ahí pasándolo pipa. Lo que me gusta de esto es que el mapa es rollo mundo abierto, pero si llegas a tal sitio se activa la misión y tal. Pero mientras no la actives puedes estar ahí lo que te dé la gana. El juego tiene una pinta maravillosa, ¿eh? No, la verdad es que... Y luego de contenido en cuanto a habilidades y retas y mejoras, tienes más de lo que desearía. Más de lo que desearías. No es que te pones, ah, hostia, que aquí me puedo poner un tío para que me suba la vida. Pero tienes que desbloquearlo con el árbol de habilidades. Luego otro para que se te junte y en tu base tengas más ataque y no sé qué. Muchas movidas. Venga, pírate de aquí ya. Mira, aquí tienes una cajita para ti. ¿Dónde está la mía? Y me sale recompensa de Ross Gamer aquí. ¿Pero no veía la caja? La de Ross está... No, la de Bac está encima del coche. Sí. Que está intentando pillarla tú. No, no. Bueno, estaba viendo, no la puedo coger. Bueno, ya que estoy de reventar el coche este que es brutal. Y ahora, si vamos ya a lo que es encontrar el laboratorio... Sí. ...es en la casa de aquí. Esto es como el H1Z1, pero en molón. Lo de pegarle picazo a los coches, eso me ha hecho gracia. Mira, aquí hay otro robot de estos. Por cierto, en esta casa nunca miramos el techo. Seguro que hay algo por aquí. Hostia, mira, yo al lado de un pitcher y mirándolo así como... ¿Qué skin más rara tiene este jugador? Ese te lanza huesos. Sí, me lo ha lanzado, de hecho. No se la... No se la ha guardado. O sea, chamanel. Bueno, vamos al laboratorio ya, ¿o qué? Venga. Espera, espera, que estoy buscando aquí. Hay dos cajitas. Espera, espera. Aquí hay una de las rocas azules que necesitarán. Venga, ricas. ¿Dónde hay que ir? Ni puta idea. A mí me sale la exclamación aquí. Sí, sí, es ahí. Ah, claro, sí, que había que... Claro, claro, era esto. Cuidado. Sí, ya hay que romper eso e ir abajo. O sea, que hay mazmorreo también y todo en el juego. Lo suyo, de hecho, ¿no? Wow, esto es interesante. En el camino a la estómura, los labos de Tendertec comenzaron a desarrollar experimentos de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Veamoslo muy bien. Ahora, aquí hay nada. Aquí hay fluor azul. Sí, eso lo necesitaremos luego. ¿Fabrica balas ligeras? ¿Cómo era? ¿Pulsando la R? Sí, coges el arma y apretas la R Mantienes Ah, con el arma, claro Mantienes, sí, sí Ahí está Yo no he crafteado balas todavía, voy siempre ahí a espada ¿Qué polla ha hecho que me sale aquí? Que me sale una marca Sí, si golpeas cualquier cosa te sale esa marca Y si le golpeas ahí le haces más daño Hostia, cuidado que reviento la escalera Si podemos la bala entiendo, ¿no podemos irnos ya o qué? ¿Se puede? Hostia, que hijo de puta se puede Se puede, se puede A ver si me la lía Hombre, luego se puede craftear Ah, claro Una escalera, plataforma o lo que quiera Hostia, que el mundo este es destruible Sí, sí ¿Todo? Sí, sí, todo ¿Todo? Sí, sí ¡Aaah! ¡Te mato! Mira, esto no Ah, sí, sí, ¿no? No, no deja Pues no No, da materiales pero no explota O sea, no desaparece Eh, eh Eso no porque detrás se supone que estás bajo tierra Pero en una casa, por ejemplo, mira el agujero que le han hecho a la casa Ahora tenemos que encontrar el Atlas Está ahí, está ahí, está ahí delante Ya se ve Sí, está siempre en el mismo sitio Sí, está siempre en el mismo sitio Esto da A ver, madera Oh, bien Oh, bien Oh, bien No, voy a romper la chorraera, como se le dice aquí en Málaga La chorraera Mira, esto lo meto a la portería, lo daba por saco Aquí se llama así, en serio, chorraera Eh, aquí hay dos maquinitas de estas ¿Dónde está el objetivo? De acuerdo a los computadores del labo, colocas el Atlas en el objetivo, añadas BlueGlow y espera Suena simple Esto es para poner el Atlas ¿Puedes ponerlo? Sí Ya, ya Ya, ya ¿Estás por aquí, vicio? Hay que meter el BlueGlow Es suficiente BlueGlow Luteando Con la Q Aprieta la Q y tienes ahí el menú Eso, eso es construcción rápida y extrema ¿Pero qué? ¿Libre? ¿Como salga el culo? Sí, como quieras Lo que pasa es que hay que ponerla por si vienen y atacan O sea, mejor cerrarla Sí, o sea, lo que tenemos que hacer ahora es hacer que ellos, los zombies, no hagan daño a... No cerremos del todo, bueno, da igual, se puede editar por una puerta, ¿no? Se puede, sí Hostia, yo lo he hecho de metal y tú de madera Sí, con el botón derecho cambias de material, back Ah Luego aquí con la G se hace una puerta, por ejemplo, aprieto Hell Claro, el tutorial que no me ha dicho nadie eso, ¿verdad? Jajaja Botón derecho Sí, cuando tienes seleccionado para ponerlo Ah, qué guapo tú Vale, de chapa entonces, ¿no? No de piedra Sí, pero ya vienen, ¿eh? Entonces, pero bueno Pongo aquí una trampa Lo que pueda No se puede colocar O sea, habría que destruir y no se puede mejorar entonces Que yo sepa... No, la rompes y luego construyes otra Realmente es barato hacer paredes Vale ¿Ya vienen? Aunque aquí realmente no hace falta construir, en esta fase te los cargas antes de que lleguen a la base Sí Pero bueno, para que veáis un poquito aquí Qué guay hecho, tío A mí me gusta el sistema modulado, está chulo Eso de poner un suelo, una pared y luego poder quitarle bloques Sí Y hacerlo como tú quieras Mola un montón ¡Qué bien tú! ¡Te mato! No, no pongas más, no pongas más, no, no, que la gastas, que la gastas No, las trampas cuáratelas para lo que es tu base, tu base tuya ¡Ah! Claro, con una o dos vamos sobrados Por ahora Te la puedes craftear con metal Eso es la gran diferencia Mola que sea persistente Le doy a laslas ya, ¿no? Para que venga la peña Ah, sí, sí Dale, dale Sí, lo de tu base la verdad es que está muy bien Te lo vas reforzando y va quedando ahí Eso mola Cinco segundos para cancelar, tío, que voy a cancelar Ya vienen Vamos Ahora ¿Coco Plus? ¿Dónde está Coco Plus? Coco Plus está, eh, tomado por culo Entonces ha quedado por allí, farmeando a su rollo, ¿no? Uy, no sé Ahí ya viene Mira el vicio pegando katanazo, mira, mira, mira La espada es brutal Hace un montón de daño Dura el juego, no gasta munición ¡Eh, que están atacando la base! Coño, ya ¿Cómo han llegado allí? ¿Cómo han llegado allí? No, 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 no Sí, sí, había un punto rojo aquí Bueno, aquí no, está 5.000 de 5.000 Pues habrán muerto en la trampa Ah, claro, seguro Mira, ahí está el Coco Plus, ¿no? ¿De dónde ha salido uno? ¿De dónde ha salido uno? No lo sé Estamos con adelantados que se nos ha colado uno Sí, no sé cómo Es que ahora vienen más zombies, eh, creo que es porque somos de nivel más alto Puede ser Aunque la partida la ha hecho Back, que es de nivel 1 Ya, pero igual hace una mezcla Te hace una media y no... ¿Lo vas a flipar? ¿Qué piensas en nivel 1, hombre? Yo soy un psicópata Vamos, ¿esto qué es? Un guardaco ahí, a la derecha Que luego al personaje que te has elegido te lo puedes mejorar Para que ese personaje en concreto tenga más vida, más atrás Ah, es que spawnean también por aquí Y van avanzando por el lateral del parque 4 minutos? Sí Antes era tan largo Antes eran 3 momentos Hostia, que chulo que tengo una habilidad molone Si, espera, yo nunca me acuerdo. Mira ahí. No te acuerdas porque no te hace falta. Cuando sea más difícil verás como no me acuerdas. Ya, ya, ya. Porque la que tengo yo de momento tampoco es muy potente. Están muy chulos los efectos de lui y todo. Me ha sorprendido un montón. Es como un... ¿Cómo se llama este? El planto de sus zombies. Pero más... Vámoslo. Racha de 5 dispara a la cabeza. Eso es impresionante. Se ha revelado el 65% del mapa. El otro que está buscando. El otro está pasándoselo pipa. El otro está explorando el mapa. Igual te dan un logro si descubres todo el mapa. No sé. No sé. Voy a jugar 12 después de tener. Sí, ¿no? Posiblemente, sí. Esto sí que es un vicio. Porque luego dices, si consigo un poco más tal me mejora la habilidad no sé qué y desbloqueo tal. Y no se hace rápido. Esos son los juegos que tienes que estar horas y horas para desbloquear movidas. A mí ya los numeritos me ha ganado. Ya sólo con los numeritos yo ya es como... No me ha recuperado el escudo. Tarda un rato en recuperarse el escudo. Pero esto no es el mapa entero. Esto es una localización del mapa, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Lo que ha dicho ahí en el chat de un colega. No tiene el mapa muy grande, parece. Esto son localizaciones. No, es que de todas formas ahora estamos en una parte del mapa que luego cuando desbloqueas el mapa no tiene un mapa muy grande, parece. Y después de esto, el mapa se va ampliando y podéis ir a otras partes del mapa. O sea, la misión realmente del juego es ir haciendo torres anti-tormenta a lo largo de todo el mapa. Y eso va desbloqueando más partes del mapa. Minuto 40, tío, aún. Madre mía. Pero bueno, más punticos, oye. Sí, sí, ya, ya. Esto... Oye, al piche. No, me ha dado bien, me ha dado bien. Va a subir guapamente con esto. Sí, sí. ¿No tiene una mierda para rodar o algo así? Lo pondrán, ¿no? De habilidad o algo. No sé. Yo tengo doble salto y supongo que dependerá del jugador. O sea, el héroe que... Rodar para esquivar y eso, yo lo gustaría. No. ¡Eh! Vaya locura, tú. Un minuto. Un piche por ahí. Puntuación del equipo conseguida vía uno. ¿Eh? Sí. PED comandante. ¿Qué es esto? Esto es la primera vez que me sale. La mierda, ¿verdad que...? Nos hemos cargado el unicornio. Ah, no, el unicornio no. El que estaba en medio. No sé cuál era. No gasta. Ah, no, y el triceratops también ha muerto. Y el cabrón, el otro, ¿qué pasa? El otro... Está buscando por ahí. 27 segundos. Oye, más puntos para nosotros, ¿sabes? No he tenido. Ven aquí, son mierda. Ahí está. 8 segundos. Mierda, el triceratops. Digo, el Tocoplus se la ha perdido todo. Ahora viene aquí todo heroico. Igual se ha unido a la partida solo para coger materiales para su base. Joder, ¿eh? Es lo que ha hecho, yo creo, ¿eh? Míralo, y sigue ahí. No te haches de los míos, ¿eh? Le gusta más un pico que... ¡Victoria! 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 Interesante. Me mola esto, ¿eh? Sí. Me mola, me mola. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!